¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Vamos a ver, vamos a compartir también por... Vamos a compartir también por por YouTube Muy buenas a todos los que estáis entrando a los Puravíder a los Puravíder Muy bienvenidos a todos Muy bienvenidos Hoy va a ser un gran día Muy buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Muy buenas tardes, Edelvis Bienvenida a esta tumba y demorada Bienvenida a tu casa Bienvenidos a todos a esta nueva comunidad que comienza hoy a dar ahí esos micros ahora que si no nos volvemos very crazy very crazy Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a esperar un segundito que vayamos entrando más gente Muchísimas gracias a todos los Puravíder Puravíder que me estáis acompañando hoy en bueno pues en esta presentación que vamos a llevar a cabo estoy compartiendo en redes sociales el enlace a YouTube también se puede seguir por YouTube así que bueno disculpadme un segundito vamos a esperar que la gente vaya entrando cuantos más seamos mejor y bueno vamos a pasar un rato divertido que cuantos más seamos mejor y bueno vamos a esperar un segundín Hola, buenas tardes Muy buenas tardes por eso muchísimas gracias también a todos los Puravíder que nos están acompañando hoy también para contar un poco su experiencia si alguno luego quiere hablar contar cómo le va o lo que sea y será bienvenido Muy buenas Johnny desde Venezuela que te echas de menos en la sala ya saben YouTube YouTube Muy bien muy bien muy bien vamos entrando de a poquitos y vamos a ver en unos minutitos vamos a comenzar vamos a presentar hoy una nueva opción para todos aquellos que bueno forman la comunidad Pre Pura Vida que tienen ganas de entrar en la comunidad Pura Vida y de momento bueno pues no hay plaza vamos a explicar ahora todos los porqués y lo que la solución que hemos encontrado la junta directiva que formamos esta sala que bueno vamos a esperar un segundín que vaya incorporando gente cuanto más podamos ser pues mucho mejor y listo si no bueno esto va a quedar grabado en YouTube y también se dará acceso desde la desde la comunidad desde la sala Pre Pura Vida que desde hoy va a empezar se va a cambiar de nombre lógicamente y se va a llamar David disculpa la sala Pre Pura Vida que no me acuerdo sala Pre Pura Vida sala ah vale no era no me refiero al canal al canal cuando se entra a Discord era información ah si era información vale vale perfecto perfecto bueno pues ya han pasado ocho minutitos tenemos gente en YouTube gente en Zoom bueno como esto se va a quedar grabado pues vamos a comenzar ya lo primero que me gustaría es presentaros a mi equipo vale por un lado está David que es la última incorporación bueno es el que se encarga de dar soporte en Discord bueno ayuda a programar y echo una mano en todo lo que puede saluda por favor David di unas palabritas muy buenas bueno es un placer estar aquí en la comunidad yo bueno vengo de del otro sitio y y bueno creo que en el último mes probablemente haya conseguido igual suena muy a cuento pero bueno he conseguido algo más de rentabilidad de lo que he conseguido en los tres o cuatro últimos meses allí así que bueno creo que no hace falta decir mucho más con eso bueno de eso ahora hablaremos de todo eso el siguiente que quiero presentar es un crack es nuestro programador jefe digámoslo así bueno y a mí me tiene me tiene enamorado menos mal que soy lesbiana si fuera gay pues tampoco le haría caso la verdad es broma aquí siempre hay muy buen rollo estamos siempre de risa contando chistes unos buenos otros malos sobre todo malos y bueno pues que reine lo que pone aquí atrás no pura vida sobre todo que seamos todos felices bueno pues sin más os voy a presentar a bueno el artífice de que podamos tener los indicadores y los automatismos que tenemos dentro de la sala que es Raúl Franquet muy buenas tardes di algo por favor bueno a ver yo lo que quería decir es que bienvenidos a todos y espero que disfrutéis de del software que que os acompañará para hacer las entradas y todo esto y que cualquier problema que surja y tal pues estamos aquí para remendarlo y haceros la vida más fácil muy bien Raúl muchísimas gracias y por último pero no por ello menos importante la persona que está 24-7 dispuesta a echar una mano dispuesta a todo que no le tiene miedo a nada nuestra queridísima Miriam Miriam muy buenas tardes a todos encantadísima de que estéis aquí de que estéis empezando a dar este paso y bueno ya sabéis 24 horas que estaré aquí quiero deciros quiero deciros una cosa quiero deciros que todo esto no hubiese sido posible sin Miriam vale Miriam fue la que nos puso en contacto a bueno a casi todos y de ahí bueno pues surgió surgió la idea de crear la sala pura vida vale ella es la artífice de todo esto si no seguramente ahora cada uno tendríamos un camino totalmente distinto pero bueno no ha sido así gracias muchísimas gracias Miriam creo que has cambiado la vida de muchísima gente vale y espero que de más las cambie bueno pues vamos a comenzar ya sin más dilación con lo que teníamos preparados para hoy para la presentación bueno para aquellos que no me conozcan os voy a decir quién soy soy Oscar G. Gil más conocido como TD Trader en las redes sociales en el mundillo del trading empecé bueno pues donde creo que hemos empezado casi todos los que estamos aquí aunque es cierto que dentro de la comunidad pura vida pues no solo hay gente de la antigua academia Dax Lover sino que bueno hay gente también de otros sitios que vinieron a probar y cuando probaron pues se quedaron y nada bueno para todos los que no me conozcan soy ex tutor de la academia tutorizaba a la promoción 4 y bueno llevaba pues muchísimas cosas dentro de la academia que bueno un buen día pues decidí que mis principios no me permitían seguir allí en la academia por las cosas que se hacían por las cosas que estaban llevando a cabo y se iban a llevar a cabo y decidir abandonar bueno pues la academia y seguir otro rumbo sé que tendréis muchas preguntas las vamos a dejar para el final vale y en youtube bueno pues el que quiera que en el chat de youtube vaya poniendo preguntas vale de donde vengo bueno pues vengo de donde venís casi todos de esa academia es cierto es cierto que yo cuando empecé con 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 los adlober bueno pues aquello no estaba como está ahora que bueno ahora sí que hay un poco más de continuidad y bueno pues allí teníamos clase una vez cada dos semanas una cosa así decidí formarme decidí empezar a ver que era realmente el mundo del trading y tras dos años de formación bueno pues me di cuenta de que había muchas carencias y que tenía que bueno implementarlas a mi forma de operar y gracias a eso pues he conseguido ser rentable y ser consistente sin hablar más allá de lo que es la sala de trading pura vida se cumplió el pasado 29 de noviembre cuatro meses de que desde que inauguramos la sala puedo decir con orgullo que han sido cuatro meses fantásticos cuatro meses de resultados positivos al menos de la mayoría de los pura vida es cierto que hay gente que todavía no ha llegado a esa consistencia pero que está en el camino de hecho aquí los tengo a día de hoy si alguien quisiera decir algo por favor que levante la mano veo a muchos si alguien se atreve a hablar pues nada me levanté la mano os doy la palabra y por vosotros mismos sin que yo tenga nada preparado más allá de lo que ha hablado con David con Raúl con Miriam para la presentación de hoy bueno yo creo que el mejor aval es el de los pura vida que cada día me ven operar en directo ellos saben que yo la cuenta con la copera en directo no la toco a menos que sea delante de ellos no eso no eso lo tengo meridianamente claro y bueno os voy a explicar un poco cómo se creó la sala pura vida cuando yo me voy de la academia un grupo de alumnos encabezados por Miriam se ponen en contacto conmigo me dicen que cómo es que me voy y que bueno que ellos quieren que si yo hago algo o que haga algo y que siga o bien dando clases o operando con ellos y tal yo les digo que que tengo que tomarme un tiempo para pensar lo que quería hacer yo no tenía nada absolutamente nada planeado si no es así Miriam por favor me corriges vale y desmuteate desmuteate que estás muteada ahora ahora que tenía el ratón por ahí de vacaciones no tienes que sí que sí que no dices ninguna mentira la verdad es que sí me puse en contacto con primero con Raúl que él ya se había puesto en contacto previo conmigo y al enterarme que a ti te habían corrido por ahí pues te fui detrás y entonces os puse en contacto a vosotros y ya hicisteis el boom vosotros pues sí bueno yo lo primero que hice fue pedir un tiempo para tomar para pensar porque si es cierto que Raúl desde un primer momento nos ofreció a bueno para realizar todo lo todo lo posible con los indicadores y tal y luego por otra parte una serie de personas como Gabriela Enrique Eva Roberto Ángel bueno pues los que llevan desde el principio conmigo bueno pues achuchaban también un poco para ver si y hacía algo pasó casi todo agosto estuve de vacaciones lo pensé y decidí crear una sala una sala que fuese más que una sala vale que fuese una comunidad donde no nos sintiésemos solos donde pudiésemos operar juntos dado la soledad que hay en el mundo del trading y que además fuese una comunidad donde cada uno pudiera aportar lo que sabía ayudar a unos a otros y bueno pues así así comenzamos aquello bueno pues empezó a crecer y bueno desde un primer momento yo decidí que para que la sala tuviera un buen funcionamiento para que se pudiera dar una atención personalizada unos a otros vale porque esto no es una academia es una sala de trading pues yo quería que fuésemos poquita gente para que bueno cada uno con su casuística con su problemática pues pudiéramos pedir ayuda a alguien y siempre alguien va a estar pendiente para echarnos una mano Miriam David Raúl Ángel que esta mañana me parece que ya está ayudando a no sé quién bueno y cada una de las personas nuevas que van entrando una vez que ya cogen el método ya cogen cómo va la sala pues son las primeras que se prestan a echar una mano a ayudar a hacer un zoom abrir una sala de audio etcétera etcétera y eso me hace sentir eso ¿qué ocurre? que eso nos limita ¿por qué? bueno pues porque no podemos ofrecer más plazas de las que tenemos ¿ok? hay 60 plazas que están todas cubiertas y luego bueno aparte yo tengo unas unas plazas que ya las tengo todas cubiertas para gente que bueno con la que yo conozco y que tienen una situación se han quedado en una situación muy precaria después de su paso por la academia de Absorber ¿no? bueno esa gente no 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 paga por estar en la sala y bueno pues ellos también aportan en todo lo que pueden ¿vale? ¿por qué no hay más plazas? mira básicamente es porque Zoom no me permite meter más de 70 personas como bueno ya lo veréis como panelistas que bueno pues puedan tener acceso a la cámara al chat a desmutearse a preguntar etcétera etcétera ¿vale? y aparte bueno tampoco quiero que eso se convierta en una clase ¿no? porque lo que hacemos es tradear analizar el mercado tradear y pasarlo bien entonces claro yo entiendo que cada uno con su problemática si fuésemos más de los que somos pues no habría tiempo para tradear habría tiempo para solucionar problemas de los demás y no es la idea de la creación de la sala ¿vale? sin embargo a lo largo de todo este tiempo ha habido mucha gente cuando digo mucha es mucha gente cerca de 100 personas que bueno que han llegado todos o casi todos con la misma problemática que vienen de donde vienen que vienen con lo que vienen y cada uno bueno pues con sus circunstancias y sus problemas que llevan en la mochila claro yo esto lo hablo con con todos los que formamos la junta directiva de de la sala y bueno pues que si ampliamos plazas que si ampliamos plazas que pudiéramos hacer bueno hacer algo para intentar ayudar a cuanta más gente mejor ¿no? y cuanta más gente pueda abandonar métodos que están obsoletos y que no sirven pues que puedan recuperar algo de su dinero pues que vamos a estar dispuestos a ello yo propuse o encontramos entre todos un punto intermedio ¿vale? ese punto intermedio es la creación de una sala una sala que vamos a llamar sala prepura bidders que ahí vamos a poder tener una capacidad de hasta 100 personas ¿vale? 100 plazas que vamos a sacar ahí y que bueno va a ser más que una sala o sea vais a tener acceso a a la sala por la mañana de ocho y media a nueve y media de la mañana ahí vamos a hacer una preparación de mercado y luego vamos a operar todos juntos voy a enseñar cómo opero mi forma de operar al principio va a sonar a chino en el transcurso de una o dos semanas bueno le coge el rollo pero aparte de la sala que va a ser de libre acceso esa sala va a tener aparejada una comunidad la comunidad prepura bidder qué significa la comunidad prepura bidder la comunidad prepura bidder significa que vais a tener acceso a una serie de canales en discord en el discord que tenemos exclusivos para vosotros donde vais a tener bueno pues todos los recursos que necesitáis vais a poder compartir vuestras entradas solicitar ayuda preguntar si esas entradas eran buenas eran malas en que habéis fallado os vais a poder mostrar qué habéis en qué habéis acertado vale una serie de características que ahora después revelaré y que bueno van a agregar mucho valor a todo aquello que ofrecemos desde la sala ¿cómo va a ser el acceso al zoom? bueno pues el acceso al zoom va a ser como espectador es decir vais a poder vais a tener una especie de chat de preguntas y respuestas lógicamente no voy a poder responder a todo el mundo pero todas las que puedan las iré respondiendo y bueno pues vais a ver eso vais a ver el buen rollo que reina dentro de la sala de cómo preparamos el mercado de cómo nos reímos de cómo nos apoyamos unos a otros y lo más importante vais a poder verme operar ¿qué significa poder verme operar? ¿que va a ser una sala de señales? pues no no va a ser una sala de señales yo legalmente os tengo que decir que no sigáis las entradas que yo tomo pero luego cada uno va a ser absolutamente libre de hacer lo que quiera ¿vale? yo legalmente os tengo que advertir que no es un consejo de inversión que no son señales y que no gestionamos capitales yo simplemente os enseño mi forma de operar y ya vosotros tomáis decisiones conforme a eso dentro de la sala pues eso vais a encontrar a gente muy diversa con pensamientos muy 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 distintos unos de otros y bueno todos conviviendo en paz sintiéndonos a gusto acompañados que es lo más importante y bueno antes de seguir me gustaría compartir con vosotros bueno pues lo que va a ser la comunidad la sala prepura vida vamos allá aquí lo tenemos bueno esto es el discord el discord es un programa tanto para ordenador como para teléfonos móviles que bueno pues tiene distintos servidores el nuestro es este el de pura vida ¿vale? el primer acceso que habéis tenido aquí a la sala prepura vida la mayoría de los que estáis por aquí de los que habéis entrado a la sala o bien a youtube bueno pues estáis ahí metidos y bueno pues aquí como veis hay comunicación se van pasando los pura vida van contando cosas intentando responder algunas dudas y tal de momento que vais a tener los que accedan a la sala prepura vida bueno pues un canal con las normas canal de anuncios generales descarga aquí en descargas vais a tener todos los recursos necesarios para poder operar los key level con los que nosotros trabajamos los vais a tener a diario aquí puestos para que lo copiéis en vuestros en vuestras plataformas mt4 la sala de trading donde vamos a pasar el link de zoom para que accedáis el chat bueno pues aquí vais a poder hablar de trading todo lo que queráis vais a poder postear bueno vuestras entradas con capturas vais a poder preguntar luego vais a tener un canal de dudas un canal de cafetería donde aquí podéis hablar de todos excepto de política vale es la única es la única norma así estricta que tenemos no hablar de política y bueno luego tenéis otro canal de sugerencias y esto no se queda aquí luego vamos a tener también un canal de noticias para que cada día sepáis a qué noticias tenéis que tener cuidado vale para si operáis tanto en Londres como en Nueva York y bueno eso y alguna sorpresa más que ya iremos revelando como plantillas etcétera etcétera muchas más cosas que bueno que nos vamos guardando la manga para que bueno iros revelando durante el mes de diciembre ok luego por otro lado bueno pues tenemos aquí todos los canales como veis de la comunidad pura vida con nuestro diario de trading las dudas del diario el chat de solo trading donde aquí hablamos los tres positivos ostras pues ahora mismo en directo acabo de ver que nuestro queridísimo Miguel Polo acaba de pasar la primera fase de su cuenta fondeada que eso también lo hablaré ahora lo de las cuentas fondeadas si me estás viendo Miguel pues enhorabuena estoy muy emocionado luego te vale vale estás aquí aquí estoy enhorabuena Miguelón eres un pedazo de crack eres un pedazo de crack tengo los bellos de puntas contigo cuenta cuenta un poco de experiencia enhorabuena ya que te tengo aquí mi experiencia ha sido brutal yo cuando vienes de la academia pues la verdad es que no aprendí nada y en tan solo dos semanas llegué a leer el precio de una manera exagerada vamos es un cambio brutal yo ya he pasado a otra cuenta de 20.000 perfecto y todo gracias a tu enseñanza vamos bueno es sin palabras yo lo dejo mejor que lo veáis con vuestros propios ojos bueno una preguntita antes de que te vaya Miguelón por favor dinos a todos cuando has tradeado tú para conseguir esa cifra y cuánto tiempo a qué hora te la deas tú a qué hora te la deas tú y cuánto tiempo te lleva a conseguir esta cuenta pues yo suelo pegar entre horas a veces a las 12 a veces a las 1 a veces cuando me pilla bien cuando te pilla bien cuando me viene en pasar la cuenta de fondeo bueno en una semana una semanita ¿no? vale pues muy bien Miguel muchísimas gracias esto no estaba preparado ¿verdad? no para nada 8 y 3 se la has colgado enhorabuena Miguel muchas gracias compañeros pues nada esto vamos la experiencia no tiene nada que ver para mí es lo más he aprendido más ahora que en dos años pues muchísimas gracias Miguel gracias seguimos con los canales mira también tenemos los tres negativos donde bueno aquí vamos poniendo los puntos que hemos hecho en negativo y que bueno pues nos vamos ayudando unos a otros tenemos un canal de psicotrading tenemos de fiscalidad de dudas cafetería bibliografía recomendada sugerencias donde vamos poniendo cosas para mejorar la comunidad bueno anuncios de las cuentas fondeadas las cuentas fondeadas etcétera etcétera bueno pues todo esto va a ser accesible bueno para todos aquellos que accedan a la comunidad prepura vida vale conforme se vayan quedando plazas libres bueno pues las iremos ofertando primero a los prepura vida que ya formen parte de la comunidad prepura vida y bueno pues si no se llegaran a llenar las plazas por lo que sea bueno se ofrecerían ya en en redes sociales pero bueno estoy completamente seguro que no va a llegar ese ese momento en el que haya que volver a anunciarlos por redes sociales y bueno pues voy a decir las características que va a tener la sala todas las características que va a tener la sala eh Damián ahora digo como como os tenéis que escribir vale no te preocupes me está preguntando por Youtube eh bueno pues lo primero lo primero lo primero que vais a tener al entrar a la sala es el indicador pura vida vale es un indicador exclusivo nuestro muy parecido al que ya conocéis al que ya estamos dando gratis eh solamente por pertenecer a a esa a esa sala a esa primera sala pre pura vida y pero eh bueno muchísimo mejor mucho más mejorado mucho más optimizado gracias a nuestro queridísimo Raúl lo siguiente que vais a tener cada día son los niveles relevantes los key levels que los llamamos aquí donde el precio sabemos que va a ser destino o salida los NR diarios son otros eh otros niveles que también nos sirven mucho bueno pues por si alguien no quiere hacer scalping y quiere hacer más una intradía y llevarse mucho más puntos vais a tener acceso a toda la comunidad pre pura vida bueno todos esos canales más los que vendrán tanto de noticias como seguramente de análisis de mercado a final del día bueno una serie de cosas que eh y ventajas que vais a tener también vais a tener una prioridad de acceso a la comunidad pura vida cuando cuando se queda alguna plaza libre vale normalmente se suelen quedar plazas libres una o dos al mes no por nada sino bueno pues cada uno tiene su vida y hay gente bueno pues que o bien se va de viaje que bueno quiere que le reservemos la plaza pero claro no es posible eh y cosas de ese estilo hay gente a lo mejor que se apunta desde Estados Unidos y luego ve que no puedo operar desde allí porque no hay un broker que lo bueno le dé una una confianza eh ni ni le dé un un spread con el que puedan trabajar ¿no? aparte dentro de la comunidad pre pura vida y comunidad pura vida bueno pues aquí hemos decidido que no vamos a volver a arriesgar más nuestro dinero no vamos a volver a trabajar con ningún broker solamente vamos a trabajar con cuentas fondeadas también facilitaremos los enlaces de la empresa con los que trabajamos para que bueno pues que en caso de que nos vaya mal bueno pues perdamos solamente el dinero de la evaluación dinero que puede ir desde 80 dólares hasta 150 o máximo 300 y de ahí ir creciendo ¿vale? no es lo mismo perder 150 300 dólares que perder una cuenta porque ya hemos tenido un mal día entonces para evitar este tipo de riesgos aquí en la sala lo que recomendamos en la sala pre pura vida que no arriesguéis vuestro dinero que no trabajéis más con broker y que empecéis a trabajar con cuentas fondeadas ya llevamos nosotros un tiempo ya habéis visto como Miguel hoy ha conseguido superar la primera fase que estoy súper mega contento lo estuvimos hablando la semana pasada y le dije que lo iba a conseguir y hoy bueno pues la ha conseguido y estoy súper mega orgulloso pues eso que no queremos que arriesguéis más vuestro dinero que empecéis a dejar de perder que empecéis a ser consistentes y a ser rentables y que os cambie la cara porque una de las cosas que conseguimos aquí en la comunidad y lo vamos a conseguir también en la comunidad pre pura vida es que os cambie la cara de tener cara de tristeza a tener una cara alegre se lo decía el otro día Miriam se lo decía el otro día a varios pura vida en la sala que cuando llegaron bueno pues tenían un halo de tristeza y pasa con todo aquel que llega que llega nuevo tú los ves los primeros días y tiene una cara de tristeza y tal y cuando pasan una semana pasan dos bueno ya les ven una sonrisa una cara resplandeciente divertido son todos risas y tal el día que nos vamos con algún stop loss que los hay también hay días que perdemos como en todos lados ¿vale? si alguien te dice que gana siempre te está mintiendo bueno pues pues no nos venimos abajo nos apoyamos unos a otros yo el primero que no me venga abajo porque bueno entiendo que los stop loss forman parte de este mundo pero claro suponen uno o dos días no suponen más más días aquí eso no pasa aquí eso no pasa ¿qué más os va a ofrecer la comunidad PrePura Vida? bueno pues os va a ofrecer un descuento exclusivo ¿vale? tanto a los PrePura Vida como a los Pura Vida de los próximos cursos que va a lanzar la empresa americana SMK Train ¿vale? es una empresa americana dependiente de una mesa de capital importante de Estados Unidos en la que yo me he formado hemos llegado a un acuerdo ellos patrocinan la sala y bueno van a lanzar al mercado una serie de cursos en los próximos meses que bueno vais a tener un descuento exclusivo entre un 10 y un 20% para aquel que quiera apuntarse al curso si quiere ¿vale? aquí no hay obligación de nada absolutamente pues bueno pues puede hacer acceder a él los cursos bueno ya lo presentaremos van a ser cursos muy 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 pequeños de 10 personas como máximo por promoción para que bueno para que pueda haber una atención personalizada resolución de dudas que pueda haber bueno pues un trabajo uno a uno que más allá de 10 personas pues no no se va a poder realizar también vais a tener acceso dentro de la comunidad de la sala bueno pues al zoom de todos los días de lunes a viernes excepto causa de fuerza mayor lógicamente en el que de 8 y media a 9 y media bueno pues vamos a analizar el mercado vamos a buscar alguna entrada y si se da que casi siempre se da bueno pues vamos a entrar y vamos a intentar llevarnos los máximos puntos posibles hoy con orgullo puedo decir que nos hemos ido con 18 puntos en una lectura muy buena del mercado que nos estaba diciendo que el precio iba a llegar a un sitio y hasta ahí y a partir de ahí bueno el que no pudo coger las entradas porque fue tarde porque no las vio por lo que sea bueno pues cogió el rebote y se fue con bastantes puntos ¿verdad queridísimo Ángel? ¿te puedo preguntar o no? Sí, sí perdón que estaba con el micrófono apagado ¿con cuántos puntos te has ido esta mañana? yo al final me he ido con 23 23 puntitos sí, porque me he quedado después claro porque sabía que el precio iba a llegar donde iba a llegar y lo estuve esperando ahí así que bueno he apañado un poquito mi cuenta fondeada que iba un poco un poco floja una de las dos pero bueno bien un poco floja en la segunda fase en la segunda fase sí la segunda evaluación ¿no? sí, sí vale, vale la segunda enhorabuena creo que ya te lo he dicho en el Discord y si no lo he dicho lo he pensado pero bueno para que veáis el resto de gente que bueno que no solamente aquí voy a operar yo que luego vais a poder tener unos conocimientos y unos niveles los que vais a poder operar vosotros solos ¿ok? luego bueno deciros que solamente van a ser como máximo 100 plazas para la sala Pre-Pura Vida y luego bueno pues lógicamente la gente si hay más de 100 personas pues irán a un canal de primer acceso donde podrán esperar que se queden plazas libres primero de los Pre-Pura Vida y luego de la comunidad Pura Vida si perteneces a la comunidad Pre-Pura Vida ¿ok? también os vamos a ofrecer ya una plantilla con los indicadores con todos puestos lo único que vais a tener que hacer es cambiar los números a los niveles cada día y con una serie de indicadores que bueno os van a marcar pues la zona maradona que ya sabréis lo que es un poquito más adelante los efectos palanca que también son importantes que son patrones de reversión y bueno pues todo eso si accedéis a la sala Pre-Pura Vida bien pues llegado aquí solamente me queda deciros cuánto va a costar eso ¿vale? deciros que las plantillas los indicadores van a ser absolutamente gratis para siempre solamente por acceder ¿vale? lo vais a tener para siempre nadie os va a quitar nadie os va a cobrar nada nadie os va a pedir dinero por esos indicadores tanto los de la plantilla el indicador Pura Vida el indicador de la zona maradona el indicador de los efectos palanca bueno ya está ahí para pertenecer a la comunidad ¿cuánto va a ser el precio? pues el precio va a ser de 90 euros mensuales ¿vale? sin ningún tipo de compromiso es decir si tú quieres estar un mes estás un mes y te vas no tienes que dar explicaciones con decir oye mira no sigo suficiente ¿vale? más que nada por si hay otra persona que quiere la plaza y están todas cubiertas bueno pues poder poder ofrecerse a la otra persona son solo 90 euros no vamos a poner más tampoco queremos que arriesguéis vuestro dinero ¿vale? se va a hacer con cuentas fondeadas todas las operaciones de la sala os iremos guiando paso a paso vais a tener dos personas que os van a poder dar soporte como son Miriam y David dentro de de la comunidad que eso también bueno pues es garantía de éxito os lo garantizo y bueno eh Damián un segundo Damián ahora os digo cómo os vais a escribir eh que pierdo el hilo pierdo el hilo jajaja pues eso eh 90 euros al mes creo que es un precio bastante 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 asequible para casi todo el mundo y bueno pues vais a tener todo eso bueno pues con toda la dedicación de toda la gente que formamos la la junta directiva de la comunidad pura vida seguramente que muchos pura viders se van a querer involucrar estoy completamente convencido de ello eh y bueno ya os digo Miriam está prácticamente 24-7 pendiente de todos nosotros y y y y que me queda por decir que me quedamos por decir vale como os escribís ya Damián ya lo digo ya lo digo bueno vamos a empezar con la sala el 3 de enero vale el 3 de enero porque el 3 de enero bueno pues porque tenemos todo este mes de diciembre para no eh mezclar unas cosas con otras para poner a punto todo lo que es la comunidad para poner a punto bueno pues todo aquel que se vaya preinscribiendo que podamos ir echándole una mano de configuraciones etcétera etcétera y aparte bueno pues porque ahora mismo estamos metidos dentro de un reto que es fondear nuestra primera cuenta financiada por todos los que formamos la sala pura vida que bueno que seguramente en breve la financiaremos y hasta bueno hasta que no se pase una cosa no queremos entrar con otra ¿por qué? bueno pues porque dentro de la sala a nosotros nos gusta hacer todo con transparencia con rigurosidad y con datos sobre todo con datos nosotros y aquí hay muchos pura videos que lo pueden decir eh nosotros no lanzamos nada ni decimos absolutamente nada que no hayamos probado antes y hayamos hecho un backtesting que nos arroje una serie de resultados que nos puedan decir que eh con mucha probabilidad pues bueno eso se puede hacer o no se puede hacer vale no no solemos improvisar nada no nos gusta de hecho preferimos eh no lanzar las cosas y quedarnos como estamos el tema de a ver si podía aplazar a la de la cuenta fundada de Toñi se te activó el micrófono Toñi bueno pues eso que estaba diciendo vale aquí vais a encontrar mucha honestidad mucha transparencia aquí no vais a ver que de repente yo mi cuenta la tengo en 50.000 y el día siguiente la tengo en 70.000 eh si la cuenta se queda en 45.000 mañana estará en 45.000 vale yo lo que haga va a ser delante vuestra tanto si acierto como si no acierto tanto si gano como si pierdo pero bueno aquí vamos a estar todos para intentar ayudarnos unos a otros a levantarnos a intentar recuperar todo ese tiempo y ese dinero que nos han quitado y bueno eh cómo va a ser la prescripción muy sencillo vamos a habilitar un correo que vamos a poner tanto en redes sociales como en el canal de discos donde estáis ahora mismo donde eh aquel que quiera obtener una plaza bueno pues se le va a reenviar un formulario de prescripción eso sí va a tener un coste de 45 euros vale para aquellos que quieran reservar la plaza más que nada bueno para que no bloqueemos las plazas imaginaos que ahora mismo eh lanzamos las 100 plazas las 100 plazas te quedan bloqueadas y cuando lleguemos el 3 de enero pues resulta que a lo mejor 20 30 personas bueno pues deciden que no es el momento que no quieren que se la han pensado mejor vale perfecto no hay ningún tipo de problema pero claro nosotros no podemos tener 30 plazas bloqueadas cuando tenemos más gente esperando para entrar luego vamos a hacer una prescripción de 45 euros la mitad del primer mes y cuando vayamos a comenzar bueno pues se pagaría la segunda parte otros 45 euros y ahí comenzaríamos a darlo absolutamente todo ok el correo lo vamos a poner a lo largo de de esta tarde noche y bueno una vez que se ponga pues bueno ya por riguroso orden de llegada se va a poder eh acceder a una plaza se enviará un formulario se hará la prescripción y te llegará una confirmación de que estás preinscrito de acuerdo y hasta aquí pues poco más puedo decir ya simplemente si tenéis preguntas bueno pues eh estaré encantado de responder a todas las preguntas que queráis eh si queréis preguntar a un pura vida a alguien que forma la junta directiva pues nada os agradecería que levantaseis la mano si tenéis dudas alguien nadie a veces sí sin son sobre atrás parece que sí parece que no bueno pues parece que no no hay nadie en youtube bueno damián ya le he respondido lo que lo que quería saber para escribirse en ese correo eh deciros que nada que aquí bueno uno puede ir y venir cuando quiera no hay limitación ninguna más allá de que haya no haya plazas eh el resto bueno aquí somos una comunidad libre te vas a poder expresar con total libertad eh hay una cosa muy importante que me preguntaron el otro día no me acuerdo si por privado o en el canal prepura vider que era eh mi método mi método vale método bueno quiero deciros una cosa eh los me yo no tengo método no tengo método de trading y bueno aquí hay muchas personas hoy conmigo que lo pueden testificar eh no tengo método por lo siguiente un método de un día para otro deja de funcionar vale los métodos en trading hay que ir ajustándolos día a día por las circunstancias cambiantes del mercado entonces cuando uno tiene un método y se ajusta solamente a él el momento en el que falle si no le hace un backtesting no mira en qué está fallando y no lo corrige bueno pues no va a poder ser rentable en la vida vale eh hay gente que me pregunta bueno que tienes un sistema de trading tampoco tengo un sistema de trading porque es cierto que un sistema de trading eh es mejor que un que un que un método porque tiene una serie de eh características que es cuando se cumplen todas al cien por cien bueno pues ahí entras ¿Qué ocurre con los sistemas de trading? que también terminan fallando son efectivos pero también terminan fallando hay que ir modificándolos ¿Por qué? bueno porque esos elementos objetivos que te hacen entrar a tener una entrada bueno pues a lo largo del mercado pues van cambiando y tienes que cambiar el sistema yo lo que tengo es una forma de operar yo con la formación que he obtenido bueno pues eh tengo una forma de operar una forma de operar que bueno que el precio empieza a hablarme y eh bueno pues me dice que va a continuar no va a continuar que tiene que llegar a un sitio que tiene que llegar a otro eh y es lo que dice muchas veces la sala los pura vida ¿no? eh que ya solamente me falta saber cuándo va a ocurrir eso que siempre el precio hace lo que le digo pero nunca sabemos exactamente cuándo lo va a hacer si lo supiera bueno pues seríamos todos millonarios ya ¿no? así que nada bueno vamos con esas preguntas José Nieto buen team to me hola buenas tardes buenas noches ya buenas tardes noches ¿me escuchas bien? sí sí perfectamente es un placer poder hablar contigo otra vez y preguntarte yo lo tengo tan claro que como David me dijo lee las instrucciones y yo pues me inscribí y te hice el ingreso y todo entonces lo que quiero saber es si yo ya estoy pre-inscrito o tengo que volver a hacer la pre-inscripción eh no tienes que volver a hacer la pre-inscripción te devolví el dinero no sé tiene tiene que haberte llegado ah vale no lo he mirado si no ponte contacto conmigo por privado en discord o en telegram si lo tienes eh vale porque es que vi 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 un pago de un tajo de ese nieto porque es cierto que la información eh ponía la ponía el enlace para pagar pero claro era de la gente que ya estaba dentro de la comunidad vale yo no he olvidado quitarlo y claro entiendo que lleva que lleva confusión el problema es que bueno intenté localizarte no te localicé le pedí a alguien que te conociese que te dijera que que bueno que no había plazas pero que te esperarás esta semana que bueno que esta semana íbamos a lanzar la sala prepura vida y que te tenía en cuenta para el día que se quedara una plaza pura vida pues poder poder meterte eh nada lo que tienes que hacer es eh al correo que vamos a poner ahora después si mandas un correo y ya te te indicamos los pasos que que vamos a seguir de acuerdo vale de acuerdo perfecto muchas gracias venga jose gracias y bienvenido eh bueno alguna pregunta más había alguien que tenía antes la mano levantada pero no me acuerdo quién era eh tiquitiquitiquitiquitiquití es jose luis gonzález cuente en tu mí por favor jose luis gonzález diezma jose luis desmuteate si puedes jose luis haznos señales de humo yo que sé jose luis cuidado chiquillo vas conduciendo jose luis jose luis mucho cuidado si puedes mutearte desmuteate si no eh cuando puedas hablar te desmuteas y te doy paso vale leandro cuente en tu mí buenas noches Oscar muy buenas noches bueno yo no de las preguntas es para comentarle a a los que están viendo esto yo vine también como todos o la mayoría de la otra academia mediados de septiembre o fines de septiembre creo que fue eh jamás salí en positivo jamás antes eh es verdad que lleva diez días dos semanas me llevó a acostumbrarme a la forma de operar pero bueno ya después de esas dos semanas empecé a salir positivo y no sé si fue a fines de octubre o principio de noviembre los compañeros me animaron a a fondear una cuenta y nada me metí una de cincuenta mil en seis días pasé la primer fase en dos días pasé la segunda fase y ya hace una semana creo que estoy en real con la de cincuenta mil y ayer o este fin de semana ya comencé nuevamente me fundí una de cincuenta mil ahora enhorabuena Leandro así que la forma de tradear es totalmente distinta más más seguro más tranquilo eh nada eh yo estoy encantado agradecido pesan los estos blogs Leandro para nada no 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 pesan al día siguiente se recuperan y se superan así tengamos dos estos blogs si muy bien Leandro muchísimas gracias para para agradecerte si te quería agradecer gracias gracias a ti por creer en mí y bueno por hacerme caso simple y llanamente si 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 yo te hago caso si muy bien muy bien muchísimas gracias Leandro alguien cuéntanos a nosotros venga si si es un poco para decir lo que ha dicho Leandro no que yo venía muy muy quemado yo era de la de la tercera promoción del otro de la otra academia y venía muy quemado porque yo sí que sí que había hecho en dos ocasiones tres meses seguidos en positivo no incluso por encima de 100 puntos pero los dos meses siguientes se iba que en cuanto pillabas una racha mala con 25 puntos de stop loss te destroza la cuenta en cuanto tengas dos 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 stop loss en una semana aquí esto me pareció mucho más asequible por el por el tema de de llevar los stop loss solo a 15 puntos porque hace que que vayas perdiendo miedo ¿no? porque yo lo que vi venía es con un miedo espantoso ¿no? y bueno pues este tiempo que he estado aquí a mí se me ha quitado el miedo pero con mucha más con mucha más seguridad como ha dicho como ha dicho Leandro es verdad que a veces hacemos algunas entradas precipitadas tú lo ves con mucha agilidad y a veces nosotros no lo vemos con tanta pero en cualquier caso lo que más valoro yo es la comunidad en sí la comunidad en sí es estar una hora todo charlando estudiando el mercado cada uno dando nuestra opinión y relajarnos cuando llega el momento de operar no estás tensionado como si te estuvieran metiendo con perdón un palo por el culo ¿sabes? que es como estábamos en la otra en la otra academia ¿no? es verdad es verdad entonces ese estado de relajación hace que tú estés más mucho más preparado para operar porque operándose se pasa estrés se sufre estrés pero claro si encima de estrés te están diciendo entras aquí no hagas esto no hagas otro no hagas otro no hagas otro pues llega un momento que ya no das pie con bola y pierdes seguridad y aquí lo que ganas es seguridad entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo pero vamos todo el que venga de aquella academia desde luego ya está perdiendo el tiempo honradamente lo digo de verdad y a mí nadie me paga por decir lo que estoy diciendo ni por hacer lo que estoy haciendo nada para nada muchísimas muchísimas gracias Ángel bueno y tú sabes que tú y yo no no nos llevamos excesivamente bien en la academia no no de hecho chocábamos chocábamos luego también ha habido un detalle que hay gente que lo sabe y hay gente que no mi hijo está en el paro no trabaja está en la comunidad y no le cobran nada o sea viniendo de donde venimos viniendo de donde venimos que había que pagar hasta para respirar pues también se agradece llegará un momento que cuando empiece a ser rentable pagará lógicamente como todo el mundo pero también es un detalle que yo tengo muy en cuenta bueno Ángel era algo que no quería decir pero bueno ya está sí que he dicho eso bueno tu hijo no es el único hay gente que está en situación muy crítica que bueno está empezando a ver la luz son gente bueno tengo una serie de plazas realmente no ojalá pudiera hacerlo con todo el mundo vosotros sabéis los planes que tengo para el futuro pero bueno hay una serie de personas que bueno que realmente están en situaciones muy 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 precarias y les he pedido que bueno que no me paguen absolutamente nada que ese dinero lo destinen a fondearse cuentas y que bueno puedan sacar dinero de ahí ha habido gente que incluso no quiero decir nombres ni tal pero sí contar alguna otra anécdota sin decir nombres sin decir nada pero bueno ha habido gente que que bueno que el dinero que tenía para su luna de miel pues lo invirtió en la academia y lógicamente lo han perdido todo otras personas bueno pues que estaban en situaciones muy difíciles que que bueno que lo que han hecho ha sido perder dinero dentro de la academia y bueno pues a toda esa gente que me ha venido con esa verdad por delante ¿no? y y bueno pues no le no he podido más que decirle oye mira yo te ofrezco una plaza no me pagues hasta que no seas rentable hasta que no tengas una consistencia a lo largo del tiempo y prefiero que el poco dinero que puedas reunir lo reúnas para esto por supuesto condición indispensable salirse salirse de Solidary de ese broker de cualquier otro broker menos ese a poder ser regulado a poder ser no arriesguen más vuestro dinero para eso eh están las las empresas de cuentas fondeadas es mejor perder 80 120 euros por un día que se te haya ido a la cabeza que no perder una cuenta entera de mil dos mil tres mil cinco mil euros lo que tengas que a lo mejor son todos tus ahorros que a lo mejor te ha costado la misma vida conseguir ese dinero reunir ese dinero para tradear que esto es muy difícil y para eso está la comunidad para apoyarnos unos a otros y para eso creé esto ¿no? bueno esto lo hablé con Raúl con Miriam bueno y ya con David menos pero sí que sí que me preocupo por a lo mejor gente que no va del todo lo bien que a mí me gustaría pero sí que veo una evolución en ellos y suelo hablar con ellos suelo decir las cosas claras oye mira esto pasa al otro tal yo creo que la mejor decisión que hemos tomado dentro de la comunidad es pasarnos a cuentas fondeadas porque creo que es algo que puede evitar mucho sufrimiento y que puede dar muchas alegrías ¿vale? por eso recomiendo encarecidamente no hace falta que entréis en la sala pero como consejo de verdad os agradecería que no os arriesguéis más vuestro dinero mientras existan empresas de fondeo que paguen lógicamente y bueno las empresas en las que estamos pagan porque ya tenemos pura vida que que ya han sacado dinero ya han cobrado y bueno eso Johnny gracias por intentar hablar Johnny es de las últimas incorporaciones pero bueno ya está viendo que esto es algo totalmente distinto a lo que estás acostumbrado Sergio Rodríguez no sé quién eres pero muchísimas gracias por tus palabras de verdad a mí lo que más me emociona más que el hecho de tradear o ver la comunidad como crece día a día es bueno pues esas ganas que hay de ayudar de ayudarse unos a otros de echar una mano de el que sabe algo pues rápidamente lo comparte dentro de la comunidad bueno pues tenemos un psicotrader que se ha ofrecido gratis bueno a hacer una sesión a cada uno de nosotros pues otra persona que sabe que ha encontrado un vídeo que nos puede ayudar para no sé qué pues va y lo cuelga yo intento colgar a menudo bueno pues bibliografía libros que nos puedan ayudar o bien al trading o bien a relajar la mente hay una novela muy buena que está en la comunidad a mí me ha gustado mucho sobre trading además no todo va a ser estudiar y estudiar y nada creo que la gente de la comunidad me aporta más de lo que yo les aporto a ellos y la verdad que estoy completamente agradecido eternamente agradecido a Miriam a Raúl y a David por su por su entrega por su desempeño como lo hacen de manera totalmente desinteresada eh Javier Arran gracias por la posibilidad de una pregunta hay muchos pura vida en real eh el 100% Javier el 100% de los pura vida están aquí en la sala no hay nadie en demo están todos en real absolutamente todos vale eh el 100% de hecho es uno uno de los requisitos que cuando yo hablo con la gente eh se lo digo digo mira si aquí puedes aprender a una forma de operar pero eh necesito que estés en real ¿de qué te sirve hacer como hicimos en en septiembre 300 puntos si estás en demo ¿vale? no te sirve de nada no te sirve de nada es cierto que el mes pasado nos fue un poquito peor pero bueno eh la mitad o la mayoría salimos en positivo eh yo salí con 80 puntos y fue un mes tirando a malo no sé si Leandro o Ángel o cualquiera que esté por aquí todos positivos todos sí sí 92 22 creo que hice eh y fue un mes malo ¿cierto? sí 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 con bastante stop yo me parece que tuve 26 stop loss sí sí bastante stop loss pero como son como son de 15 puntos o menos o menos se recuperan fácil o menos o menos o menos eh bueno tuve 26 stop loss y yo salí en 80 puntos es cierto que no todo el mundo ha salido en positivo ¿vale? sí es cierto porque bueno también se opera fuera de la sala eh pero bueno son gente que quizás antes se iba con menos 200 puntos y ahora a lo mejor pues este mes se han ido con menos 60 o menos 40 ¿no? y y bueno tratamos de ayudarlo para que lo antes posible bueno pues lleguen a esa consistencia Juan Pastor que me pregunta ¿se utiliza también parecida metodología en Dazlover? los histogramas son sí y no Juan sí y no sí que tenemos el indicador Pura Vida que es parecido al indicador que hemos compartido gratuitamente para todo el mundo que es bastante mejor pero bueno hay diferencias hay diferencias hay un periodo de adaptación pero viniendo de la academia no te va a costar adaptarte más allá de una o dos semanas como mucho ¿vale? en cuanto empieces a entenderlo empieces a verlo la cabeza te va a hacer y va a decir hostia pero esto como era ¿vale? esto como era y bueno también luego vas a ir pudiendo ver las entradas del día a día como pero yo siempre 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 digo por qué entro y doy las razones objetivas de por qué a veces me saca el precio porque bueno había una alta probabilidad pero me saca y se va para otro lado y ha habido otros muchísimos días y aquí está Gaby que lo estoy viendo ahora está Leandro está Ángel que a lo mejor el precio que me ha sacado al TIC y luego ha hecho absolutamente el movimiento que estábamos esperando hola Gaby desmuteate desmuteate que con lo que hablas y muteada no te escuchamos ay hola no es que mira estaba tan liada que me conecté ahora ahora me di cuenta y la reunión bueno ahora me conecto y estaba sin video y sin nada ¿qué tal? muy bien pues aquí ya pues casi casi finalizando pues eso digo que cuántas veces he dicho bueno aquí hay un por un ejemplo un corto me ha sacado al TIC y de repente ha caído el precio Maribel por ejemplo el otro día se fue con 44 puntos porque a ella no la sacó y yo dije va a llegar hasta aquí y hasta ahí llegó y llegó y llegó y se llegó 44 puntos Maribel ¿Pura Vida tenemos aquí? Pre Pura Vida pues Pura Vida hay unos cuantos y Pre Pura Vida pues habrá alrededor de 40 más otros veintitantos en YouTube a ver Javier Arrago ¿entrar? ¿para entrar a la sala? 40 para entrar sí ¡Jolín! ¡Hostino! va a haber 100 plazas más para los Pre Pura Vida Javier Arran sobre el horario de trading de 8 y media a 9 y media ¿solo estás 30 minutos operando en la sala? sí bueno hay días que los días que puedo estoy más estamos hasta las 10 el otro día estuvimos hasta las 12 de charla después de la de la operativa tuvimos una sesión de terapia y estuvimos desde las 8 de la mañana 8 y media hasta las 12 pero bueno normalmente hasta las 9 y media te aseguro que es tiempo más que suficiente para conseguir los puntos aquí los Pura Vida lo podrán lo podrán certificar mejor que yo normalmente en esa media hora podemos ver hasta 3 entradas muchas veces hay días que con una es más que suficiente porque a lo mejor hemos cogido 30 puntos y y bueno con 30 minutos pues ya te digo con 30 minutos pues fíjate todos los puntos que conseguimos el mes pasado que fue un mes malo de noviembre 80 puntos el anterior de octubre 160 puntos septiembre 357 puntos y bueno en agosto 107 operando solamente 15 días vale se opera Manuel Palomares me pregunta en YouTube si se opera solamente en Londres hay días los días que yo puedo eh sí que abro sala en Nueva York solamente los días que puedo de momento han sido 2 o 3 días solamente pero siempre que puedo abrimos abrimos sala en Nueva York de hecho la última hicimos una entrada con solo 3 puntos de stop y bueno nos llevamos 24 puntos también daréis un diario de trading en Excel sí de hecho lo estamos modificando y ya hay uno y va a haber otro para cuando pasemos en real en las cuentas fondeadas poder llevar un control absoluto de toda nuestra operativa bueno pues como lo hacen los profesionales no ya de copio la entradita no sé qué tengo que mirar no va a cambiar la dinámica en eso también pues como profesionales que somos y que vamos a hacer de esto pues también tendremos que tener un diario profesional no un diario que bueno tenga que copiar 400 cosas para luego dejarlo ahí y no mirarlo en la puta vida perdón por la palabra vale perdón por la por la palabrota en el vídeo Oscar si ponme un pipi y bueno no sé si quieres preguntar algo más ahora es el momento o callar para siempre tiquitiquitiquití si algún pura vida quiere decir algo eh hay previsto automatizar el trading con bots eh no no he previsto automatizar los trading con bots porque eh bueno eh como ya digo tenemos una forma de operar y no tenemos un método en un sistema entonces es muy difícil de de automatizar aunque sí que entramos con eh características objetivas en cada entrada pero eh no hay parámetros ni robots que sean lo suficientemente rentables de momento para automatizarlo vale sí que estamos haciendo pruebas con con cosas ahí está nuestro queridísimo Raúl comiéndose el coco que a veces le echa humo la cabeza y y bueno eh hasta que no se pruebe bien porque sí que hay cosas que que nos parecen interesantes que parecen rentables pero tampoco queremos echar las campanas al vuelo porque llevemos seis meses con algo que de momento funciona vale eh hasta que no llevemos un tiempo considerable bueno pues no se dará esas circunstancias si se da porque puede ser que no se dé vale eh José Nieto dime que cuente intumí otra vez otra vez perdona ¿podrías explicar algo de las cuentas fondeadas? eh sí cómo funcionan cómo puedes acceder qué pasos hay que seguir para conseguirlo bueno las cuentas fondeadas son empresas que te ofrecen una cuenta demo que si tú pasas unas dos evaluaciones en este caso eh y demuestras que eres consistente bueno pues ellos te dan una cuenta real con eh esa misma cantidad que tú has contratado en una en una cuenta qué ocurre que cuando pasas esa cuenta pues él eh hasta el 85% del beneficio es para ti y el otro 15% se lo queda la empresa eh es cierto que va por escalones es decir el primer mes te quedas el 75% de lo que ganes el segundo mes 80 y el tercer mes 85 la cuenta puede ir subiendo de dos maneras o bien porque fondes otras cuentas y la añadas a la que ya tienes o bien cada X tiempo bueno pues te dan un 30 si eres consistente y tienes beneficios la misma empresa te da un 30% más de la cuenta es decir si tú tienes una cuenta de 100.000 dólares pasado un tiempo que no recuerdo cuánto es eh si eres eh rentable lo que hacen es que te agregan un 30% más entonces ya empiezas a tratar con 130.000 euros en vez de con 100.000 simplemente hay que pasar una evaluación eh no superar unas pautas de riesgo es decir no perder más de un 5% en la cuenta diario o más de un 12 en en total ¿no? en varios días eh hay varias empresas de fondeo cuando entres en la sala bueno os diremos con la que trabajamos nosotros que son serios de momento eh están pagando eh y bueno de momento pues no tenemos ningún ningún problema con ellos ¿vale? de acuerdo a ver MC gracias a ti José buenas noches Oscar la forma de operar funciona bien para otros activos como el DAO NASDAQ o está solidado para el DAX eh pues mira MC como es una forma de operar y no es un método ni un sistema pues funciona para todo funciona para todo o sea de hecho eh hay un integrante de la sala que solo opera NASDAQ ¿vale? sí que le sí que le ha adaptado el Excel para que tenga los niveles eh del NASDAQ eh y él está tratando solo NASDAQ no no trae no trae al DAX pero bueno él hace las grabaciones de la sala y bueno va viendo la manera de operar y y bueno eh así así va y dice que no se va de la sala de ninguna de las maneras Manuel ¿cómo estás con las personas que por caso de trabajo no podemos estar en las horas de tradear de la academia? bueno pues mira yo sinceramente a la gente que no puede estar de ocho y media no hay media tradeando bueno pues les digo que no entren que dejen la plaza a otra persona que que más adelante tenemos previsto abrir una sala para Nueva York pero es a medio plazo todavía no no hay nada concreto más que nada porque yo por las tardes ahora mismo no puedo no puedo tradear en Nueva York estoy con otro con otro proyecto por la tarde y de momento pues prefiero decirte eso a no intentar que entres para que luego bueno pues no puedas no puedas tradear si es cierto que hay un par de personas que me han dicho que no les importaba que lo que querían era ver la forma de operar que se vean las grabaciones y eso lo están haciendo pero yo mi recomendación en principio es que no que no entres vale fíjate que que yo soy el primer interesado en que en que la gente entre no a la sala pero de verdad de verdad Manuel ojalá pudiera hacer algo ahora mismo es que no no sé qué decirte Manuel de verdad no sé qué decirte porque si pudiéramos tradear en Londres bueno yo no tenía ningún problema en hacerlo perdón en Nueva York pero es que de momento no puedo de verdad no puedo literalmente por falta de tiempo o sea es que es que no tengo tiempo literal vale Leandro ¿qué quieres decir? Sí no para comentarle el que preguntó antes por el tema del robot que las cuentas fondeadas no se puede bueno sí eso también no podemos hacer robot porque no no se puede bueno de todas formas nosotros andamos Raúl anda detrás de alguna fórmula que bueno de momento no me gana ¿verdad Raúl? no 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 de momento no me ganan pero bueno es mucho mejor el rendimiento que se sacaba tradiando a mano que con los robots de hecho tengo una competición particular contra ellos y todos los meses me van dando los resultados y de momento Oscar 3 robot 0 pasa la cuarta final entonces ya voy por delante de Argentina bueno señoras y señores no hay más preguntas alguien quiere decir algo más alguien ha visto al Yeti al Bigfoot ha visto un Omni alguien quiere confesar algo ahora es un momento ahora que no nos oye nadie sino bueno pues hasta aquí la presentación o contar un chiste también es válido hay uno que se quiere a la luna a la vía láctea al planeta DT con su padre y bueno pues nada muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en esta presentación espero que os haya gustado siento no puedo ayudar a las personas que no puedo ayudar a los que sí bueno pues os esperaremos con los brazos abiertos en breve pasaremos el correo por la sala de Discord muchísimas gracias a todos los que habéis venido a todos los que habéis estado presente en Youtube aquí en el Zoom gracias a Miriam a Raúl a David a todos los Pura Vider que habéis participado aquí sin haberos lo pedido siquiera a Leandro a Gaby a Ángel bueno a José Luis que tiene que estar por ahí que me preguntó si podía entrar para dar apoyo le dije que sí y nada de verdad os deseo a todos mucha felicidad mucha pura vida y nos vemos dentro de muy poquito ¿de acuerdo? un abrazo para todos gracias a vosotros por seguirme besos y abrazos